La mística y estigmatizada francesa Marie-Julie Jaéni, nacida en 1850, fallecida en 1941, fue un alma víctima favorecida con varios éxtasis en los que recibía instrucciones de nuestro Señor y de su Santa Madre. Le revelaron distintas profecías sobre los tiempos futuros, a la vez que le dieron a conocer nuevos sacramentales, reservados para las almas fieles que vivan el final de los tiempos. Así nuestro Señor reveló a Julia, el 28 de noviembre de 1878, la necesidad de acuñar una medalla con la imagen de Nuestra Señora del Buen Amparo, imagen que había llegado providencialmente a las manos de la estigmatizada. Según le reveló la Virgen el 26 de agosto de 1880, esta medalla será para mantener la inocencia en un momento tan difícil, cuando la corrupción se extenderá por doquier, todo cristiano puede armarse con ella como defensa y arma de la fe. El 20 de julio de 1882, la Virgen le dice a María, esta medalla llevará estas palabras, ¡Oh tú, Virgen Santa, que aplastaste la cabeza de la serpiente, guarda nuestra fe y la inocencia de nuestros hijitos! Según María, la Santísima Madre lleva esta medalla en su corazón, y la leo muy bien, ella me la muestra, es redonda y blanca, la Santísima Madre añade, No es necesario que esta medalla sea de gran valor, su efecto será el mismo. Esto será para guardar la inocencia en un tiempo tan difícil, cuando la pestilencia de la corrupción se extenderá por todas partes. Todos los cristianos podrán dotarse de esta medalla como defensa y como arma de fe, que vencerán la vida pecaminosa y la traición del mal. ¡Gracias!